Muy buenos días a todos. En primer lugar, querido consejero, querido Guillermo, muchísimas gracias. En primer lugar, por tu presencia y en segundo lugar, por tus palabras. Por supuesto, al director regional del Corte Inglés, muchísimas gracias, querido Ignacio. Por supuesto, al director de este Corte Inglés de Nueva Montaña, al resto de compañeros del Corte Inglés, por supuesto, al viceconsejero de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y resto de miembros del equipo de la consejería. Muy buenos días a todos. En primer lugar, yo quiero dar las gracias al consejero por sus palabras, por su bienvenida, por su acogimiento, su hospitalidad en su comunidad autónoma. Sin lugar a dudas, él lo decía, somos vecinos, pero también somos hermanos. Y eso siempre es importante recalcarlo. La historia nos ha unido y la historia nos va a seguir permitiendo que trabajemos juntos. Sin lugar a dudas que así va a ser. Y uno de los vectores a través de los cuales podemos trabajar juntos es precisamente en lo que hoy estamos aquí concitados, que es a través de la agroalimentación. Una agroalimentación que, en muchos casos, entre los productos cántabros y los productos castellanos y leoneses se complementa. No hay ningún tipo de competencia y, por tanto, qué mejor que un complemento para ganar el futuro. En primer lugar, yo quiero referirme a algo que me parece esencial y fundamental en este tiempo que estamos viviendo, que es la importancia de la cadena alimentaria en cada uno de sus eslabones. En primer lugar, en el eslabón de la distribución. Precisamente, hoy estamos aquí y ahora precisamente en un centro y a través del Corte Inglés, que es precisamente marca señera dentro de la distribución alimentaria en el panorama nacional y, por supuesto, también de nuestras comunidades autónomas. distribución que, junto con el resto de los eslabones, la industria agroalimentaria y los productores, han demostrado en este tiempo algo muy importante, que es el haber sabido estar a la altura de unas circunstancias que eran nuevas, que son difíciles, que son complicadas, pero con independencia de ello, todo el sector ha sabido dar respuesta a las necesidades de los consumidores, que al fin y al aposto es para lo que estamos. Al servicio de los consumidores en cada uno de los distintos eslabones. Yo quiero, en ese sentido, agradecer a la distribución, en este caso, en nombre del Corte Inglés, por supuesto, a toda la dirección del Corte Inglés, el trabajo realizado durante este tiempo, durante estos meses tan difíciles. Pero, con permiso de la dirección, quiero agradecérsela especialmente a todos y cada uno de los trabajadores. Trabajadores que también han sido héroes, porque el 16 de marzo no sabíamos por dónde iba a discurrir el virus. Y ellos estuvieron, desde el primer momento, dando la cara. Y creo que es justo y merecido el reconocimiento que le debemos de hacer en todo momento. Hablamos de la distribución, y la distribución en Castilla y León, con más de 40.000 centros, tiene un apoyo en la industria agroalimentaria. La distribución no deja de ser el escaparate de nuestra industria agroalimentaria. Y esa industria agroalimentaria la conforman, en este caso, en el caso de Castilla y León, más de 3.000 empresas, la tercera comunidad autónoma desde el punto de vista de lo que es la industria agroalimentaria de este país. Y, además, incardinada sobremanera en un mundo rural, que, como saben todos ustedes, lo conforman nueve provincias, 2.248 municipios, que hace necesario que esa industria agroalimentaria esté y sea estandarte, precisamente, de ese mundo rural. Yo creo que eso es importante que lo destaquemos. Esa industria agroalimentaria que lleva, junto con los productores, algo muy importante, un marchamo de calidad importantísimo a través de las 69 figuras de calidad que en este momento están reconocidas en nuestra comunidad autónoma. Y hay una figura de calidad, una marca de garantía, que es Tierra de Sabor, que lo que hace es aglutinar los productos a través de cuatro características que para nosotros son esenciales, son fundamentales. En primer lugar, el origen. En segundo lugar, la calidad. En tercer lugar, la tradición. Y, por último, la innovación. Hacer lo que hacían nuestros antepasados, pero de una manera mucho más moderna, de una manera mucho más efectiva, pero sin perder la seña de identidad que nos aporta la calidad y el territorio. Eso es lo que le corresponde hacer a la marca Tierra de Sabor y eso es lo que viene haciendo desde su inicio, desde el año 2009. Ya llevamos 11 años trabajando con ella. Bajo el paraguas de Tierra de Sabor, de esas 3.000 industrias agroalimentarias, hay 1.000, una de cada 3 están bajo el paraguas de Tierra de Sabor. Hablamos de más de 6.000 productos acogidos bajo este sello tan distintivo, tan identificador, de la manera de ser de todos nosotros, los castellanos y leoneses, a través de nuestros productores, a través de la industria agroalimentaria y, como no, a través también de la propia distribución. Trabajo de la distribución, que en el caso del Corte Inglés vamos a materializarlo a lo largo de estos días, lo estamos materializando ya a lo largo de estos días, en una campaña en la cual llegamos a 57 centros de distintas comunidades autónomas. Por supuesto, aquí en Cantabria, también, como no, Castilla y León, pero también Asturias, la Comunidad Autónoma de Madrid, incluso algún centro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 57 centros que acogen una promoción que lo que pretende es impactar en casi 4 millones de hogares españoles de estas comunidades autónomas a través, precisamente, del Corte Inglés. Y, por tanto, desde la Junta de Castilla y León no podemos sino dar las gracias al Corte Inglés que nos permita, precisamente, llegar a los consumidores finales no solo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino también de las comunidades autónomas vecinas, de las comunidades autónomas limítrofes. Por tanto, una acción que pretendemos llevar a cabo hasta el día 21, que no solo consiste en vender, sino que consiste en algo mucho más importante que eso que es promocionar y dar a conocer, porque tras ello está, necesariamente, la venta. En eso estamos embarcados con nuestros productos, desde nuestros vinos a nuestros embutidos, nuestros ibéricos, nuestras legumbres, nuestro lechazo, nuestras carnes de vacuno, nuestras carnes de ovino, caprino, nuestros quesos. Es decir, con todos esos productos que son identitarios de una Comunidad Autónoma que tiene siempre la mirada puesta en el mundo rural, porque del mundo rural venimos y sabemos que en el mundo rural tenemos la pista para seguir avanzando como sociedad. Ahí vamos a estar, hoy de la mano del Corte Inglés. Esperemos, como decía Ignacio, que en el futuro lo sigamos estando. Ese es nuestro deseo. La campaña abarca córner como este, publicidad en los carros, también publicidad a través de los correspondientes folletos y medios de comunicación social. Es decir, una manera de intentar, como decía, impactar en cuatro millones de hogares de las distintas comunidades autónomas. Agradecer, ya para acabar, el trabajo que realiza la distribución. Sois el escaparate, como digo, de la industria, sois el escaparate de nuestros productores. Agradeceroslo en nombre de todos ellos y solo queda que sigamos trabajando todos desde la seguridad, desde la responsabilidad, pero haciendo valer lo nuestro. Hoy en día, el 55% de los consumidores prefieren productos de cercanía. Y la cercanía es un concepto, bueno, pues muy subjetivo, pero yo estoy convencido que para un santanerino, para un cántabro, los productos de Castilla y León son tan cercanos como para un castellano y leonés los son los de Cantabria. Muchas gracias y buen día a todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.